Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Un lindo día para ti. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Jesse Halliwell. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25 40. Jesse y Leo Halliwell dedicaron 27 años a los habitantes de la ribera de la región amazónica. Realizaron una obra humanitaria y misionera impresionante. Más de la mitad de los niños de la región moría sin alcanzar a la juventud por causa de la malaria, además de por otras amenazas como cobras, yucares y pirañas. En la selva vivían cerca de 100 tribus indígenas con grandes necesidades. Leo y Jesse llegaron a esa región con sus hijos, Jack y Marian, a bordo del barco luceiro. Enfrentando todo tipo de experiencias, Jesse era una mujer de sonrisa franca y temperamento paciente. Ella era, entre otras cosas, una esposa amorosa, una madre ejemplar, una mujer hospitalaria, una enfermera por vocación, una gran amiga, una mujer valiente y muy útil. Era una especialista en la aplicación de tratamientos hidroterapéuticos, aunque también fue una excelente nutricionista y una colportora de éxito. Ella ayudó en el nacimiento de centenas de niños, trató a más de 250.000 enfermos y atendió las necesidades físicas y espirituales de cerca de 750.000 personas. Juntos, Leo y Jesse llevaron a millares de personas a Jesús y establecieron decenas de iglesias. Una noche, una canoa se aproximó al barco luceiro con un niño que remaba contra la corriente. Él sufría de malaria. Su padre y sus hermanos habían muerto y su madre estaba muy enferma. El niño le preguntó a Jesse, ¿Tienen algún remedio para la fiebre? El hechicero intentó expulsar los malos espíritus y me golpeó con espinas. Dios utilizó a Jesse para curarlo de la malaria y liberarlo de la esclavitud del mal. Ella descansó a los 68 años. Dedicó su vida a sanar, educar y salvar personas. En su sepultura, hay una pequeña lápida con el diseño de un barco misionero y el resumen de su ministerio. Ella cumplió su misión de amor. En general, cuando el ministerio del matrimonio Halliwell es recordado, Leo es el homenajeado. Sin embargo, me gustaría que tú también fueras inspirado por la historia de entrega y dedicación de Jesse, que sin duda alguna fue fundamental para que muchas personas fueran bendecidas. Los habitantes de las riberas de la región amazónica continúan recibiendo atención de varias embarcaciones, luceiro y de nuevos misioneros. Sin embargo, el desafío de curar y salvar no está restringido a ese lugar. Hay personas que están muy cerca de ti y necesitan ayuda. Usa tus talentos para cumplir esa misión de amor. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.